Hola a todos, esta vez acompañándolos y estudiando junto con ustedes el libro de Bereshit, de hecho Perashat Bereshit, algo que me apasiona, es impresionantemente increíble y cada cosa, créanme, llevo varios, varios años estudiando la misma Perashat y cada año que la estudio veo cosas nuevas. Así que me gustaría esta vez compartir con todos ustedes lo increíble y los secretos que trae esta Perashat tan hermosa, Perashat Bereshit. Antes que nada, para poder empezar a estudiar esta Perashat, quiero mencionarles que vale la pena para poder entender y sentir lo dulce de estos Perushim, de estas explicaciones, vale la pena agarrar un Humash, Perashat Bereshit, y estudiarlo con la explicación que trae Rabi Shlomo Yitzhaki Rashi, que es la explicación primaria en la que se estudia y estudia todo el mundo para poder entender la base y la explicación sencilla de los Pzuquim. Sin embargo, ahorita vamos a ver que no es tan sencillo lo sencillo, de hecho entre más simplificado está, más complicado se hace de entender, y créanme, en el momento en que se desenlaza toda la situación esta, el entendimiento de las cosas es increíblemente profundo. Este Shiur tal vez no sea Shiur básico, yo creo que podemos llamarle del 1 al 4, podríamos llamarle un Shiur de nivel 2, donde aquella persona que tiene conocimientos básicos lo va a disfrutar, aquella persona que tiene un poquito más de conocimientos lo va a disfrutar aún más, y entre más conocimientos tenga uno, va a disfrutar todavía más lo que es el Shiur que vamos a estudiar juntos el día de hoy. Y para empezar, solamente así, quiero que juntos conmigo vean el primer Pazuk, si tienen un Humash en la mano vale la pena agarrarlo y verlo adentro. El primer Pazuk de la Torah dice así, Bereshit bara Eloquim, en el principio creó Eloquim, Dios. Realmente no voy a ponerme a explicar ahorita por qué no está escrito Dios creó en el principio, lo cual ya seguramente escucharon varias respuestas de eso, sin embargo les voy a decir una rápida, una rápida, además de la que seguramente todos desconocen, que por qué no está escrito Dios creó en el principio, para enseñarnos la humildad. Dios quería que el ser humano sea humilde desde el principio y te enseñó consigo mismo. Bereshit bara Eloquim, dice Dios, no me voy a mencionar a mí mismo primero, sino voy a decir en el principio creó Dios. Sin embargo hay una explicación un poco más profunda y más bonita, que a mí siempre me gusta mencionar. Nuestro Creador sabemos que no tiene cuerpo ni forma, y nos lo dijo desde el primer Pazuk. Bereshit bara, al principio creó, y entonces vas a entender quién es Eloquim, quién es Dios. Al principio creó Eloquim. No vas a poder conocer al Creador, sino mediante su creación. Es lo que te quiso decir de manera profunda, y así trae el Kliyakar, uno de los que explican el Jumash, al igual que Rashid, que el Creador ya que no tiene forma, entonces te quiso decir, ¿cómo me puedes reconocer a mí? Porque si hay una creación, tuvo que haber forzosamente un Creador, y mediante su creación, y entre ellas la creación más poderosa que es el ser humano, como decía el Nabi, mi besaría Jezeh, no Eloah, desde mi carne misma te puedo ver a ti Dios, entonces de esa manera vas a poder conocer a Dios. Bereshit bara, Eloquim. Y quiero que pongan atención y sigan conmigo como la última letra de las primeras tres palabras, Bereshit es la taf, Bará, Alef, Eloquim, Mem. Alef, Mem, Tet, forman la palabra Emet. Emet, todos sabemos que quiere decir la verdad. ¿Por qué la Torah decidió escribirme la palabra verdad a la última letra de cada una de las tres primeras palabras? ¿Por qué no me lo escribía de manera clara, de manera ordenada? Y al principio, como iniciales, como hemos visto varias veces, Rashetevot, las iniciales de las palabras. Entonces, escuchen qué bonito está esto, para que se den cuenta que las verdades se llegan a adquirir solamente después de mucho esfuerzo. Entonces, Dios dijo así. Hay un versículo interesantísimo que acabamos de leer, ahorita que pasó Sukkot, que en la perashah que se lee, dice, Le dice Dios a Moshe Rabenu, cuando Moshe le pide, quiero ver tu cara. Muéstrate Dios, muéstrame tus caminos. Hashem le contesta, Dios le contesta, Vas a ver mi parte trasera y mi frente no lo vas a ver. ¿Qué es ver la parte trasera de Dios? ¿Cuál es la idea? Y conocemos, seguramente algunos escucharon, esa famosa Gemara, Masejet Berajot, que dice que Dios le mostró la parte de atrás, el tefilim de la cabeza a Moshe Rabenu. ¿Qué es eso? ¿Qué es esas cosas? ¿Qué quiere decir? Si Dios no tiene cuerpo, acabamos de decirlo hace un instante. ¿Qué quiere decir que le mostró la parte trasera? Entonces, primero que nada, como introducción a todo lo que vamos a decir ahorita, tenemos que saber que Jajamim escondieron los secretos más grandes de la Torah, la filosofía más profunda en la Torah de manera a nivel más sencillo. La sabiduría del Yehudí tiene que ser aquella que descubra, descubra aquellas cosas que quisieron Jajamim decir. Y no la dijeron de manera abierta porque es nuestra Torah. Y nuestra Torah quieren que sea de nosotros. Para ser de nosotros tiene que uno esforzarse para lograr sacarla. Y me van a entender más lo que estoy diciendo conforme vaya pasando la clase. ¿Qué quiere decir ver la parte posterior, trasera de Dios? Entonces, si una persona viene caminando hacia ti, ves que viene, entiendes que se acerca hacia ti. Después de que pasó, te das cuenta que pasó. Eso quiere decir ver la parte de atrás. Dicen Jajamim, Dios le contestó a Moshe Rabenu, en esta tierra no vas a poder entender las cosas antes de que pasen. No vas a entender los porqués antes de que sucedan. Vas a poder ver mi parte trasera. Después de que pasen las cosas, vas a poder tratar de entender por qué. Pero mi cara no la vas a poder ver. ¿Por qué no? Y el mismo Pazuk dice más adelante, Beloi irán y Adán Bajai. Porque no me puede ver la persona y seguir vivo. ¿Por qué no? Porque toda la creación del hombre es para probar al hombre. Y si ya me ve, y si ya sabe qué va a pasar antes de, entonces no va a hacer absolutamente nada. Pierde el libre albedrío. No va a errar. ¿Y a qué va a perder el libre albedrío? Entonces dice Dios, en este mundo no. Eso quiere decir ver la cara de Dios. Al verlo, que es después de 120 años, ver su presencia, ya no va a haber dudas. Dios dice, no señor, quiero que tengas un poco de duda y que trabajes en base a tu libre albedrío. Y en base a eso se entiende increíblemente por qué está escrito y por qué al final es la palabra verdad, se forma al final y de manera revuelta. ¿Sabes por qué? Porque no vas a entender los caminos de Dios al principio. Solamente al final, después de que pase, puede ser que si te concentras y ordenas bien las ideas, puedes llegar a entender exactamente qué es lo que quería el Creador. Y vamos a ver si por lo menos la primer Perashah donde habla de la creación del mundo, podemos entender un poquito qué quería Dios mandarnos, qué mensajes quería mandarnos. No voy a tocar absolutamente todos los temas de la Perashah, ya que el tiempo es muy poco y los temas son infinitos, pero quiero tocar algunos temas un poquito delicados que nos pueden ayudar a entender cosas profundas. Nada más para que sepan de manera generalizada, la Perashah la podemos dividir en cuatro temas principales. Empieza con el tema de la creación del mundo, los siete días de la creación del mundo, luego sale con el tema de Adán, Javá y el tema del Gan Eden, la creación del Gan Eden en sí, luego sigue con el tema de el Jeth, el pecado de Adán, junto con Javá, junto con la víbora y el castigo, cómo fue castigado y ya sabemos que todo lo que hace Dios es Midah, Keneged Midah, es decir, en base a lo que hicieron es su castigo y luego viene lo que es las generaciones del hombre hasta la llegada del Tzadik, que es Noach, que es el preámbulo de la siguiente Perashah, Perashat Noach. y vamos a ir tocando un poquitito temas, aquellos temas que cuando cuando lo estudiamos la primera vez en nuestras vidas tal vez de chicos o de grandes, dijimos, bueno, este tema lo dejamos para bien, este no lo entendemos, este sí lo entendemos y este lo entendemos un poco menos, quiero que sepan, este año yo me decidí, me paré en frente del espejo y me dije a mí mismo, como dicen, mí mismo ya no puedes seguir viendo temas sin llegar a una explicación profunda y entender lo que quiere decir, entonces, empecé a leer el Jumash, Rashí y los Mefarshim y me topaba con pared con muchos Rashís y vamos a ir uno poquito a poquito, la mayoría de ellos son cosas que ya ustedes ya conocen, pero vamos a ver que lo que conocíamos a primera vista no es exactamente lo que pensábamos, por ejemplo, vamos a empezar con el primer tema que es la creación del mundo, vemos en la creación del mundo sabemos y así está escrito en los libros en todas partes de la Torah, no nada más en la Kabbalah, que hay cuatro elementos de los que fue creado el hombre, ¿cuáles fueron los cuatro elementos? es la tierra, el agua, el aire y el fuego, de hecho, los mencioné exactamente en el orden que deben de ir porque sabemos que cada uno es más espiritual que el otro, sabemos también que la tierra es el menos espiritual de ellos, la tierra, es el más apegado a lo terrenal, luego le sigue el agua, luego le sigue el aire que es menos, ocupa menos parte física y luego el fuego, pero si uno se pone a leer la Perashah en Bereshit, encuentra tres de los cuatro elementos y el cuarto pareciera que se los olvidó, encuentra la tierra desde el primer y luego puede encontrar más adelante en la creación de las aguas que dividió entre las aguas y el Ruach, el aire, de hecho, lo ve uno en el tercer pasuk, perdón, en el segundo pasuk y el Ruach es el viento, el espíritu de Hashem, pero la palabra Ruach también se puede traducir como viento que estaba flotando sobre la faz del abismo y sobre la faz del agua y aparentemente tiene los tres elementos de manera explícita en la Torah, pero el cuarto pareciera que se le olvidó y sabemos que lo utilizaron para la creación del hombre, la pregunta es por qué, la pregunta es por qué, sabemos también que el elemento fuego simboliza lo espiritual, porque de hecho todos vamos y prendemos velitas para elevar el alma de fulanito de tal, ¿qué es prender esa velita? ¿por qué? porque el fuego simboliza lo espiritual y es la materia que por naturaleza por ende se eleva, el aire es verdad, se mueve hacia los lados, pero el fuego por naturaleza se eleva y nada material lo puede contener en sí, todo lo que lo contiene lo consume, de hecho es sabido que los hajamim compararon a Kadosh Baruj Hu mismo como un fuego, como una llama que consume, a diferencia de las demás materiales que representan cada uno en su nivel más materialismo, menor espiritualismo, entonces ¿por qué se le olvidó la parte principal que es lo espiritual? entonces escuchen que increíble está esto, dice el Maharalmi Praga, dice algo impresionante, dice ¿cómo se adquiere el fuego? el fuego se adquiere de la siguiente manera, de manera primaria, utilizas una piedra, utilizas otra piedra y vas y la chocas y la chocas y la chocas y la chocas hasta obtener una chispita y de esa chispita adquieres el fuego, ¿qué quiere decir? ¿qué nos quiso enseñar esta Torah? escuchen bien qué impresionante está esto, esto es un Hidush también para mí de este año, dice algo hermoso, dice ¿tú quieres adquirir espiritualismo? la manera de adquirir espiritualismo es destruyendo ese materialismo, es evitando la búsqueda de más materialismo sino al contrario, tallar ese materialismo de tal manera hasta que encuentres eso espiritual, hasta ahí decía el Maral, pero yo creo que se puede entender un poco más, hoy en día sabemos que las demás materias, también el aire y también el agua generan electricidad la cual es también como el fuego, tiene el poder de consumir, también en lo menos material, si uno lo sigue tallando y le sigue buscando, entonces llega a adquirir esa parte espiritual y es lo que dijeron Hamim en una estrofa, Adán le amal yulad, es decir, el hombre fue creado para el esfuerzo, ¿qué esfuerzo? el esfuerzo de la parte material para llegar a aquella parte espiritual, para poder sacar ese fuego que está dentro de todas esas materias, otras tres materias que son al final de cuentas menos espirituales que el fuego, de hecho, ustedes seguramente escucharon la historia famosa del Iahu Anabí que subió, el Iahu el profeta subió una carroza de fuego al cielo, hay quien dice que realmente el Iahu no murió, pero hay quien dice que el Iahu si murió, nada más que hay una diferencia entre la mayoría de los seres humanos de la tierra y el Iahu Anabí, la mayoría de los seres humanos de la tierra después de que sale su Neshama, se separa y su cuerpo regresa a la parte material, a la tierra, a lo que buscó toda su vida, sin embargo, el Iahu se apegó a qué? al fuego y eso fue a final de cuentas lo que se lo llevó, eso quiere decir que la carroza de fuego subió al cielo, es decir, el buscó toda su vida lo espiritual y eso es lo que adquirió, esa parte espiritual se apegó a ese cuarto elemento, el elemento espiritual que es el fuego y de esa manera el Iahu Anabí, el Iahu Anabí digamos que sí murió, pero de qué manera murió, murió apegándose al elemento, al elemento más espiritual y es lo que tiene que buscar todo ser humano, buscar apegarse a lo espiritual, buscar tallar todo su material para llegar a lo espiritual, ok, y eso es a lo que me refería que la profundidad de Bereshit es infinita y por eso me gustaría tocar unos cuantos puntos más hablando del tema de Bereshit, ok, dice así, después de la creación del mundo, bueno, de hecho, en los días de la creación quiero compartir con ustedes un jidush, una cosa increíblemente bonita que vi este año que toda mi vida tenía yo duda y la verdad es que siempre que me topaba con ese pasuk me topaba la cabeza y no entendía hasta que Baruj Hashem encontré una explicación que me llenó por lo menos, me llenó de manera suficiente, uno de los días de la creación está escrito que Dios creó etatanini magedolim, las, digamos así, ballenas gigantes, eran, trae la explicación de Rashid seguramente un midrash que ustedes ya han haber escuchado, el famoso midrash de que creó Dios dos ballenas gigantes, llamada una de ellas Leviatán y su pareja, quiero contarles primero que y les voy a explicar el porqué, créanme, es algo impresionante, yo me emociono al contarlo porque la verdad es que no sabía yo la explicación hasta este año que Dios me iluminó me hizo entender un poquito más, dos ballenas, la ballena Leviatán y su pareja, dice el midrash que agarró a la pareja y la mató y dejó la carne para los tzadikim salándose en el mar y a Leviatán también, ahí se quedó Leviatán, Leviatán es tan gigante, dice el Zohar que sus movimientos generan movimientos telúricos, o sea, hace temblores en otras palabras, y algo impresionante, ¿qué es eso? si le dices a cualquier persona no, que Dios creó dos ballenas y que esto, dice bueno, judíos primitivos, a estos les gusta inventar la de las ballenas, pues es más fácil que explicar que el movimiento telúrico, que bueno, que la, etcétera, etcétera, es mucho más fácil explicar eso que otro tipo de cosas, pero ¿qué quiere decir una ballena? ¿qué es eso? luego, la verdad es que con el paso del tiempo llegué a un pazuc en Teilim que trae el barejín afshí, es el Teilim que se dice todos los Rosh Hodesh al principio de mes y trae un versículo que está para volverse loco, Leviatán Zé y a Tzarta les ajegbo, a Leviatán Dios la hiciste para jugar con ella, la verdad es que qué bueno que no se lo traduje a mi hijo, porque me va a decir papá, si Dios tiene su juguete, pues cómprame mi Nintendo o cómprame mi PSP, si saben que es PSP, PSP es porquería súper peligrosa, por lo menos si lo van a comprar, chequen bien a dónde se meten en internet sus hijos, de todas maneras, papá, pues tiene razón, si Dios tiene juguete que es el Leviatán, porque que mi hijo no y aquí entre nos, porque que uno no también, entonces, ¿a qué se refiere esto? Leviatán Zé es la fuente de las palabras para entender la profundidad de las cosas, entonces vamos a ver qué quiere decir Leviatán, Leviatán, dicen, Jamin viene la palabra, dice el Maral, viene la palabra Levaya, Levaya, sabemos todos que es acompañar, como Hasbe Shalom, Levaya del muerto, se acompaña al muerto, Levaya, de hecho la palabra Levaya viene de la palabra Levi, que es el tercer hijo de Lea, y por qué le llamó Levi, sabemos todos que Lea tuvo sus dos primeros hijos, Reuben y Shimon, y al tercero Levi, dice que uno lo agarraba con una mano, a Reuben, Shimon con la otra mano, y el tercero decía, bueno, ahorita sí me tiene que acompañar mi esposo, ahora sí me tiene que acompañar Jacob, por lo tanto, le puso al tercero, Levi, acompañamiento, ahora sí me va a acompañar mi esposo Jacob, quiere decir que la palabra Levi es acompañamiento, Leviatán viene de Levi, quiere decir que Leviatán es el símbolo de la compañía, punto número uno, y a Tzarta lezajequo, dijo David a Melech, la creaste para jugar con ella, para jugar con ella, Dios mío, ¿qué quiere decir jugar? ¿Dónde vimos la palabra lezajequo en la Torah? Entonces, más adelante en la Espera Shiot, cuando habla de que Abimelech, el rey de los Plishtim, encontró a Yitzhak, Mezajeq con su esposa, Mezajeq traducción textual es jugando, sin embargo, Rashi explica ahí mismo que era teniendo relaciones, uniéndose con su esposa, uniéndose con su esposa, quiere decir que la palabra lezajeq es unión, y entonces se me prendió el 20 y entendí todo, ¿cómo puede ser tan claro y tan oscuro a la vez el mensaje? Escuchen que increíble, de repente Dios genera movimientos telúricos, temblores, cuando la persona, si Dios no lo quiera, tiene un problema, dice, bueno, en este problema me puede ayudar fulanito, si yo tuviera esta situación o esta situación, fulanito me podría ayudar en esto, fulanito en el otro, pero, de repente hay problemas que nadie te puede ayudar, por ejemplo, un temblor, de repente está temblando y todos nos sentimos indefensos, ¿qué es lo que tenemos que hacer inmediatamente? Acudir al creador y llamarle y sentirnos Dios, por favor, ayúdame, ahorita se entiende todo, Leviatán, Zé, Yatzártal, Záhekbo, Leviatán, Zé, Yatzártal, Záhekbo, a Leviatán la hiciste para jugar con ella, jugar es unión, como ya dijimos, que Isaac se unió con su esposa, Leviatán es acompañamiento, dice, ¿qué hizo Dios para sentir, hacer sentir, sentirse acompañado de sus creaciones y hacer que todos lo aclamen y digan, Dios, queremos estar contigo? Leviatán, de esos movimientos telúricos que genera el Leviatán, eso es lo que hiciste para juntarte con él. Tal vez Leviatán sea un concepto, no, no, no tal vez, seguro según esto es un concepto, es el concepto de que Dios de repente hace sentir al hombre y quiere sentirse acompañado del hombre, que Dios realmente creó al hombre para que sea aquel que lo alabe y ¿cómo le hace? De repente mueve un poquito la tierra y entonces el hombre lo alaba y eso quiere decir Leviatán, en base a eso se entiende todo increíble, ¿por qué Dios no hizo dos Leviatán a la hembra y al macho y está escrito que le mató a la hembra? Escuchen que increíble, ¿por qué? Porque con dos Leviatán, con dos Leviatán el mundo se movería más, digámosle así y si se mueve más, ¿cuál es la idea? El ser humano todo el tiempo se va a sentir cercano al creador y Dios quiere que tengas libre albedrío como dijimos en un principio, quiere que tengas libre albedrío para que puedas decidir, pero si todo el tiempo lo sientes al creador, entonces se pierde libre albedrío y eso quiere decir que el mundo se destruiría, no tendría valor la creación del mundo, es profundísimo esto, de hecho se puede entender en base a esto lo que dice la Gemara famosa de que la persona, pero los tzadikim van a poder cuando venga el Mashiach estar dentro del azucar de la piel del Leviatán, ¿qué es eso? ¿saben qué quiere decir? El tzadik era que buscaba todo el tiempo estar unido al creador, entonces dice el creador, tú te quieres unir a mí, pues ahorita yo me voy a querer unir a ti y eso es Leviatán, quiero estar acompañado solamente de ti, dentro de la ballena Leviatán, esa es la idea de manera generalizada y de manera realmente profunda, cosas que vemos cuando somos chiquitos y decimos, bueno, ¿qué quiere decir exactamente? Luego vemos también en la creación del hombre, déjenme continuar con otro concepto más impresionante, el hombre fue creado a imagen y semejanza del creador, Betsele Meloquim Varaetada, toda mi vida dije, bueno, ¿qué quiere decir? ¿que Dios tiene forma? ¿no tiene forma? ¿a qué se refiere? Este año se me prendió el foco, de hecho van a ver por qué digo exactamente se me prendió el foco, cuando llegué al Pazuc Bayomer Eloquim Yehior y dijo Dios que se haga la luz, dije, ¿con qué creó Dios la luz? Y dijo Dios que se haga la luz y se hizo la luz, ¿Dios creó la luz con qué? Con decir que se haga la luz, si le preguntan anteriormente a alguien, bueno, me refiero a años anteriores, le dices, ¿tú crees que puedas decir luz y se prenda la luz? Usted va a decir la verdad que estás un poquito mal de la cabeza o algo por el estilo, no existe algo así, no existe que la persona diga luz y se prenda la luz, sin embargo, hoy en día de manera increíble nos damos cuenta cómo llega uno a una casa inteligente y de repente le hace luz y se prende la luz, ¿saben qué quiere decir que el hombre fue creado imagen y semejanza de Dios? Exactamente eso, que el hombre tiene el poder que tiene el creador de crear de la misma manera que crea el creador, pero no se confundan, cuidadito, el cantar de los cantares es uno de los libros que no se puede estudiar de manera textual, porque si se entiende de manera textual, pues se entendería otra cosa, les voy a dar un ejemplo nada más para que me entiendan, está escrito traducción del cantar de los cantares bésame con los besos de tu boca porque los besos de tu boca son más dulces, son más ricos que el vino, besos de la boca más dulces que el vino, ya me entendieron por qué no se puede estudiar de manera textual, sin embargo, dicen Jajamim algo impresionante, ¿qué son los besos de la boca de Dios? Es la Torah oral, bésame con esos besos de la boca que me explica la profundidad de tus palabras porque son mejores que el vino, ¿por qué agarraron al vino? de comparación, porque el vino es el único alimento que conforme pasa el tiempo se hace mejor, conforme pasa el tiempo nos acercamos más a la llegada del Mashiach y la Torah se entiende más, se entiende con mayor profundidad, aparentemente el tiempo de antes como les dije no se podía entender, de hecho les voy a contar algo más que se me prendió en esta fiesta, estaba yo leyendo, estaba yo leyendo en la perashah que se lee en Sukkot y dice que Dios me le hizo aguajar a Moshe Rabbeinu con dos dos tablas de piedra que estaban escritas sobre fuego negro sobre fuego blanco, fuego negro sobre fuego blanco y uno se pone a pensar Dios mío que prehistoria, o sea están muy atrasados estos judíos, piedras labradas y luego dice que la luz de las piedras las letras salían salían y se veían bueno, ha de haber sido un milagro, hoy por hoy señores, la otra vez estaba leyendo en una revista de ciencias muy interesante de donde son creados los chips de estas cochinaditas de los celulares, de donde sacaron los chips estos, de donde sacaron los chips, que es un chip donde meten fotos, información, ¿qué es? estaba leyendo que son creados de unas tierras extrañas, la unión, la aleación de esas tierras extrañas con siliconia y no sé qué tantas cosas más, hacen que se pueda transmitir información y guardar en un chip, aunque usted no lo crea, ¿y de qué tamaño es el chip? Chiquititito, y cada vez se dan cuenta, cada vez se dan cuenta más que se puede meter más información en el mismo tamaño de chip, les pregunto a ustedes, entonces el chip ¿qué queda siendo? un pedazo de piedra, ¿de qué eran las tablas? de piedra, les pregunto a ustedes, pónganse a pensar junto conmigo, si las tablas eran de piedra, no puede ser que Moshe Rabbeinu, que era uno de los hombres más sabios de la tierra, porque estaba Shlomo que era el hombre más sabio de la tierra, no sabía tan bien cómo transmitir toda esa información en dos cubos de piedra, que eran dos cubos según Jamim no eran como se las imaginan así, sino eran dos cubos, pónganse a pensar, si, pónganse a pensar también la otra vez estaba viendo mi celular, dije, fuego negro sobre fuego blanco, estoy viendo el celular, estoy viendo las notas, es una letra negra sobre una pantalla blanca, y cuando lo dejo prendido mucho tiempo se calienta, fuego negro sobre fuego blanco, ¿qué es eso? Piensen conmigo, díganme si no estoy alucinando ese tipo de cosas, pero la verdad es que es impresionante y de repente hoy en día pueden proyectar desde la nada, que no son las letras que volaban en el aire, tal vez toda esa tecnología no estamos nosotros descubriendo nada, estamos redescubriendo lo que ya sabía la Torah, de hecho sabemos que en la Torah está todo y es lo que dice el Pazuk en Bereshit que vio Dios que la luz era buena y dividió entre la luz y la oscuridad, eso fue antes de la creación del sol y la luna, dice Rashid, el famoso Rashid, vio Dios que la luz no era buena para la gente en general y la escondió en la Torah para los tzadikim, ¿qué es esa luz? les pregunto yo, entonces trae el Kliyakar, uno de los que explica la Torah, algo impresionante también, dice que la luz, ¿qué es la luz? definición de la luz, si les pediría yo que me definan la luz, es un poco difícil de definir, pero les voy a dar un ejemplo para dar una definición, si yo hubiera puesto esta botella aquí en un cuarto oscuro, ¿qué hubieran dicho? bueno, yo les pregunto, defineme qué es esto y qué tiene en su interior, definemelo, en un cuarto oscuro, probablemente la toque y no te pueda decir exactamente qué es, pero te puedo decir que es algo, pues no sé qué sea, la verdad, en un cuarto oscuro, con un poco más de luz puedo ver que es una cosa tal vez de plástico, tal vez de otra materia y tiene un líquido en su interior, con un poco más de luz puedo ver que es una botella de plástico y tiene agua, con un poco más de luz tal vez puedas saber hasta de qué está hecha, ¿qué quiere decir la luz? La luz es sabiduría, la luz es la que te ayuda a entender qué es lo que está enfrente de ti, entonces vio Dios que la luz era buena y la escondió, ¿dónde la escondió? en la Torah, eso quiere decir que escondió en la Torah, ¿qué quiere decir? que toda esa sabiduría la puedes sacar de aquí, eso quiere decir que vio que era buena y la escondió en la Torah, entonces para continuar un poquito la siguiente parte de la Perashah porque tal vez me atoré en el principio y voy a meterle un poco más de velocidad a los conceptos porque son conceptos que no vale la pena perdérselos, un punto más del principio de la Perashah, si se ponen a leer la Perashah van a encontrar que hubo alguien que pecó antes, un ser o una creación más bien dicho, que pecó antes que el hombre, ¿cuál fue esa creación? Dicen Jajamim y así se ve de la Torah, Dios pidió que la tierra saque un etzperi o seperi, un árbol fruto, árbol fruto que saque frutas, ¿qué es un árbol fruto? Es un árbol que el mismo árbol se pueda comer y ¿qué sacó la tierra? Dice Rashi, que es de la explicación a la Torah, nada más sacó árboles con frutas, pero no árboles fruto, el árbol mismo no se podía comer, entonces, ¿cómo puede ser que desobedezca una creación así al creador? ¿por qué la tierra desobedeció al creador? Toda mi vida tuve la pregunta, tenía unas cuantas respuestas, hay quien opina que el ángel encargado de la tierra es aquel que desobedeció la orden del creador porque pensó que ya que la tierra fue creada para el hombre, entonces, conviene que el hombre no se pueda comer el árbol porque si se come el árbol y las frutas va a acabar con la creación y pensó lo mejor para el hombre y por eso desobedeció lo que Dios quiso. ¿Qué quiere decir que Dios creó, más bien, que Dios permitió que la tierra pecara? Escuchen bien, bien, ¿de qué fue creado el hombre? Rashitray que fue creado de la tierra, que entre paréntesis fue creado de un poquito de tierra de cada parte del mundo o según algunas explicaciones de la tierra del Mizbej, del altar del Betamigdash, pero, ¿fue creado de la tierra? Quiere decir que de la única cosa que pecó agarraste esa materia para crear a Dios. Entonces, ¿qué quieres del hombre? ¿Qué quieres del hombre? El hombre tiene en sus bases las ganas de pecar así como la materia de la que fue creada. La materia desobedeció tus palabras, pues creaste al hombre de la materia que peque. ¿Y cuál creen que es la respuesta? Es exactamente lo que quería el Creador. Dios quería que el hombre peque. Es lo que quería, y por eso lo creó de la tierra. Aquella tierra que hace que meta en el corazón, en la sangre del hombre el deseo a pecar. Entonces, ¿qué quieres del hombre, Dios? Si pecó, ¿por qué lo castigas? Respuesta, quería que el hombre peque, pero quería que el hombre también reconozca. De hecho, hay una de las preguntas a Bereshit que todo el mundo que lee esta Bereshit se tiene que topar y decir, no puede ser, ¿por qué a todas las creaciones le hiciste su pareja al principio y al hombre le hiciste su pareja después? Después de que la pidió. ¿Por qué te esperaste, Dios? ¿Por qué no le hiciste desde un principio a la pareja? ¿Por qué no se le hiciste desde un principio? Entonces, escuchen qué increíble está esto. Además de que hay una respuesta muy bonita que es la que trae el Rahabat, este jajam que dice, hermoso, que quería enseñarle al hombre que su finalidad es ser con la mujer uno solo. A diferencia de todos los animales, este es animal hembra, macho y cada quien se puede meter con otro macho. En el caso del hombre, el hombre fue creado para ser uno solo. Por eso al principio, según alguna explicación, era hombre y mujer a la vez y luego los separó y los puso de frente para que sepan que tú tienes que, junto con tu esposa, convertirte en uno. Pero escuchen esta segunda explicación. Dios hizo a la mujer después que el hombre la pidiera. ¿Por qué? Porque Dios sabía que el hombre iba a pecar y ya que sabía que el hombre iba a pecar, quería darle la oportunidad de que haga Teshuvah, que se arrepienta y para darle la oportunidad de que se arrepienta, no le puede poner a la mujer porque lo primero que va a hacer el hombre, ¿quién le dio de comer al hombre? Que entre paréntesis hay algo impresionante. ¿Saben cómo le dio del fruto la mujer al hombre? Dice la Gemara Masejet Sanedrín, el Talmud Babli, que no le dio al hombre la fruta, así como se ve, la fruta o el fruto, sino agarró y lo hizo líquido, lo convirtió en un juguito y le dijo, mi vida, ¿quieres juguito? Dijo, bueno, pues juguito, ¿por qué no? Se lo tomó en forma de jugo, de esa manera le hizo tomar al hombre porque el hombre sabía que no podía tomar. Lo engañó. ¿Qué culpa tiene el hombre? Sin embargo, Dios sabía que el hombre iba a pecar y Dios sabía que la manera en que iba a traer el pecado al mundo era mediante ese regalo, ese regalo que era la mujer. Entre paréntesis está escrito Sonema, tanotihie, el que odia los regalos vive, pero bueno, ese es otro punto. A final de cuentas no hay que odiar a la mujer, no me malentiendan, no me malentiendan, sino la idea es a final de cuentas hay que aprender a aprovechar los regalos y encontrarle aquella cosa buena. Ese es otro tema por sí mismo. A final de cuentas el hombre, el regalo que le pidió a Dios, un regalito Dios, quiere una mujer, hizo Dios que se la pidiera para que el día que el hombre pecara por culpa de ella, ¿qué haga el hombre? Reconozca y no sea un malagradecido y le diga la mujer que me diste tu Dios y desgraciadamente ¿qué fue lo primero que hizo? Le dijo la mujer que me diste tu Dios. Ahora, vamos a explicar en base a eso uno de los Midrashim más famosos que hay. Ustedes saben que el hombre vivió 930 años de vida. El hombre tenía que haber vivido mil años. ¿Cuál es la razón? Porque a final de cuentas Dios le dijo en el día en que comas morirás y sabemos como te dice el Tehilim que mil años de la creación son un día en el cielo. Entonces tenía que vivir mil años. Vivió 930 dice el Midrash famosísimo que le dio 70 años de vida al rey David. ¿Por qué al rey David? Entre paréntesis del rey David viene el Tehilim Mashiach que va a hacer que regrese todo a la época de antes del pecado de Adama Rishon. ¿Por qué al rey David? Escuchen bien, bien. David Amelaj tenía una característica que nos gustaría muchos de los seres humanos tener es aprender a reconocer. Cuando el profeta Natán le llegó con el rey David y le contó todo su mashal todo su ejemplo para hacerle entender que el rey David pecó con el pecado de Bacheva que por cierto el pecado de Bacheva es un tema por sí mismo no fue exactamente como se sobreentiende pero pecó. ¿Qué es la primer palabra que sacó de su boca el rey David? ¿La mujer la mujer esta me hizo pecar? o tal vez fue otra palabra dicen Hamim el Naví mismo lo trae la primer palabra que sacó de su boca es Hatati pequé dijo Adama Rishon este este reglar mi pecado porque este hombre aunque su mujer aunque la mujer esta lo hizo tal vez pecar sabe reconocer ese es el tipo de hombre que quería Dios desde el principio de la creación un hombre creado de tierra que peque pero que sepa reconocer sus errores ese es el Adama Rishon el Adama que quería Dios y por eso dijo Adama Rishon yo le doy mi vida los 70 años de mi vida a este ser humano que sabe reconocer y él él es el Mashiach el de él tiene que venir el Mashiach que regrese toda la situación de aquel hombre no que no se equivoca no que no peca porque por eso fuimos creados de tierra sino aquel hombre que se equivoca y sabe reconocer sus errores es impresionantemente increíble esto otro punto más interesante yo creo que es larga la clase y no me puedo ir sin decir unas cuantas cositas más vamos a acabar con este punto porque la verdad es impresionantemente larga esta peracha y no quiero que se me vaya absolutamente nada de hecho me pasé de tanto escribir sin embargo aunque no toquemos todos los temas me gustaría tocar como tema final el tema del pecado de Adama Rishon de manera muy muy superficial para acabar con este tema no tocamos todos los temas de Prashat Bereshit pero si nos vamos con un poco de mensajes con estos mensajes tan profundos va a valer la pena sabemos que en el Gan Eden habían dos árboles el árbol de la vida y el árbol del bien y el mal el árbol del bien y el mal era el árbol que tenía prohibido comer a Adama Rishon pero el árbol de la vida no tenía prohibido comer no tenía prohibido comer preguntan todos los hajamim de hecho el Pazuk trae si le ven Bereshit junto conmigo más adelante trae que Adama Rishon fue expulsado del Gan Eden porque en el Gan Eden estaba el árbol de la vida y si se quedaba ahí y lo comía iba a vivir de manera eterna y Dios quería castigarlo con la muerte entonces por eso fue expulsado del Gan Eden pero por qué no comiste antes Adama Rishon por qué no fuiste y comiste primero del árbol de la vida y luego o fue lo que tenías que haber hecho de manera inmediata hubieras sido tú Jaba hubieras comido del árbol de la vida y luego vas y comes del árbol del bien y el mal porque el castigo es la muerte entonces ya ten la curación a la mano cuál fue la razón por la que no comió del árbol de la vida entonces todos los años sabía yo la razón que trae el Ramban que el árbol de la vida funcionaba como curación después de que hay muerte hay vida la segunda respuesta que vi hermosa también ¿saben por qué no comió del árbol de la vida antes de comer del árbol del bien y el mal ¿saben por qué no? pues porque podía ¿qué quise y por qué podía? déjenme explicarles con un mashal chiquito hace tiempo compré me pedí una caminadora prestada y la verdad es que la usaba a diario y le entraba la caminadora que es mitzvá a hacer ejercicio como todos sabemos y dije ya llegó el momento de comprar mi propia caminadora les voy a dar un consejo cuando vayan a comprar una caminadora compren una que tenga brazos bien largos bien largos ¿saben por qué? porque después de que la compren la van a utilizar para colgar sus sacos o su ropa lo que sea necesario porque no la van a volver a usar ¿saben por qué no la van a volver a usar? porque la pueden usar ¿qué quiere decir? a final de cuentas es verdad lo prohibido es lo deseado pero la idea es un poco más profunda no lo uso porque lo puedo usar porque lo puedo usar no lo uso entonces ¿por qué no comió el árbol de la vida? pues porque lo podía usar porque podía comer de él por eso no tenía ganas de pero hay una tercera respuesta que este año vi hermosa dicen los mefarshim trae el shaarearon uno de los que explica la Torah dicen ¿saben por qué no comió del árbol de la vida? porque no era bonito ¿y qué si no era bonito? y no era bonito entonces no era atractivo del árbol del bien y el mal escuchen bien bien del árbol del bien y el mal perdón de la sabiduría del bien y el mal realmente el hombre del árbol sí podía comer del fruto no podía comer del fruto no y del árbol sí así traen los mefarshim que Dios le prohibió nada más del fruto pero el árbol sí se puede comer como está escrito en la Gemara en el Talmud Babli en Masejet Julín todo lo que creó Dios creó permitido y prohibido a la vez permitido y prohibido a la vez todo lo que encuentras de manera prohibida la vas a encontrar de manera permitida en otro lugar entonces ¿dónde estaba lo permitido del árbol de la sabiduría del bien y el mal? ¿saben dónde estaba? estaba en el árbol mismo el árbol se podía comer ¿y a qué creen que sabía? era de los pocos árboles del Gan Eden que no pecó y sacó exactamente un árbol que sabe al sabor de su fruto entonces ¿por qué no comiste del árbol en vez del fruto? ¿saben por qué no? porque el fruto se veía bonito y escuchen qué profundidad hay en estas palabras el ser humano desgraciadamente nos dejamos llevar por lo que vemos pero tienes lo mismo tienes lo mismo en permitido tienes lo mismo en permitido sí pero al final de cuentas el otro se ve bonito aprendamos de esta situación que la vida te va a dar todo y todo se puede según la Torah todo se puede y todo lo hay permitido pero hay que buscar comer lo permitido aunque no se vea tan bonito que lo prohibido que nos puede destruir nos puede provocar la muerte y vean nada más la contradicción que genera el árbol de la vida era un árbol horrible un árbol que sacaba un fruto feo ¿por qué? ¿saben por qué? porque aquella persona que quiere vida y con esto voy a acabar ya cuenta la Gemara en Masejetamid el Talmud Bablí en Masejetamid que Alejandro Magno le preguntó a los ancianos del Negev les dijo ¿qué debe hacer la persona para tener larga vida? que es lo que queremos todos los seres humanos de la tierra ¿qué tiene que hacer la persona y vivir? le contestaron los hajamim mut achelotamut mátate antes de que te mueras ah caray mátate ¿qué quiere decir? y explica ahí Raben Unisim el Ran algo impresionante ¿qué quiere decir? matarse vivir la vida no buscar lo bonito y lo cómodo matarse quiere decir esforzarse esforzar el cuerpo y como dijimos al principio esforzar el alma chocar esas dos piedras dos materiales que sacan el fuego que sacan esa parte espiritual que tiene el ser humano el árbol de la vida no es un árbol bonito pero es el que te da la vida porque para poder vivir larga vida y que Dios nos mande todos larga vida tiene la persona que quiere ser tiene la persona que buscar morir para no morirse matarse esforzarse física espiritualmente hablando para llegar a sacar ese fuego que todos tenemos por dentro que Hashem nos ayude a encontrar y sacar y poder exprimir todo ese fuego que tenemos por dentro y llegar a lo que Hashem quiere de nosotros seres humanos que aprendamos a reconocer gracias 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 Gracias.